Hola chicos y chicas, pues nada, hoy os traigo otro vídeo de regalitos de mi cumpleaños Esta vez de mi hermana María Y nada, os lo voy a enseñar Pues mirad, estas brochitas de maquillaje de colita de sirena Están, la verdad es que son muy bonitas para tenerlas en un botecito Todavía no las he estrenado Y bueno, las saqué solo para mirarlas, la verdad es que son muy bonitas Además fue con mi hija pequeña Y dice que mi hija lo iba eligiendo todo y que quería llevarse toda la tienda ¿Qué más? Pues mirad, estos tres de aquí Ella lo usa la mascarilla, yo no lo he probado Pero bueno, hablan muy bien de estos productos ¿Veis? Es de Druni, de la perfumería Son de estos que son orgánicos Este por ejemplo es una mascarilla capilar Reparadora Express Con... Que huele a aguacate Y veis, aquí lo pone Es 98,67% Original natural Huele muy bien Todavía no la he usado, la tengo que probar Pero bueno, ahora que voy con Con mechas, con decoloración Pues me va a ir muy bien Porque ya sabemos que las mechas y más la decoloración Reseca el pelo Luego este de aquí es loto orgánico y azúcar Exfoliante para pies Lo mismo, me va a ir súper bien porque tengo los pies ahora mismo Llenos de pieles y fatal O sea que en breve me voy a hacer mimitos en los pies Y lo voy a usar y ya os diré cómo funciona También huele muy bien Y este de aquí que es Organic y lotos orgánico y 5 aceites Crema corporal Que es este de aquí También ya lo usaré Y os diré qué tal Pone que es una crema corporal Pues nada Lo usaremos Luego dos mascarillas Que a ver qué día de estos tengo La noche me las pongo Yo soy un poco Tengo que reconocerlo Pero para el cuidado de la piel Tanto de cara como del cuerpo Soy bastante vaga Que no debería serlo Pero no suelo echarme crema ni nada Ya debería de empezar a cuidar la piel Pero la verdad es que me cuesta bastante Soy vaga en ese sentido Esta es Esta de aquí Son coreanas las dos Que dicen que bueno Que son las mejores que hay Avocado Pure Essence Magshed Y pone una mascarilla calmante Con extracto de aguacate Me he trabado De aguacate Que suaviza e hidrata la piel Restaura su elasticidad Reduce la inflamación y las rojeces Y contiene ácido hialurónico Y proteína de leche Modo de empleo 10-20 minutos Es de estas Que son de máscara entera Así que ya me la pondré Y la usaré Y esta de aquí Pues es lo mismo Es de máscara entera Y pone que es de ácido hialurónico Pues nada Por el fin de semana Me pondré una Y luego me pondré otra Al cabo de los 15 días Creo que va así No hay que ponerse las muy seguido Así que nada Este es el regalo De mi hermana María De mi hermana pequeña Que me ha gustado mucho Y ha estado muy chulo Y un besito a todos Y a todas Adiós Adiós